Hola queridos amiguitos de Todo en Español, estoy muy contento de saber de ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con el análisis de un nuevo curso, Prisma A2 o Prisma Continúa. Como saben, hemos empezado, empezamos ya hace un tiempo, el Prisma A1, que es Prisma Comienza. Bueno, esta es la segunda parte para que nosotros podamos también ya mejorar. Si es que tú ya me entiendes, te sientes más seguro al hablar español, puedes tomar este curso para que puedas ir mejorando ya. Y bueno, para eso vas a ver algunas unidades, vamos a ver el contenido de este curso de Prisma A2. Para eso vamos a ver, vamos a ver la revisión del presente indicativo, vamos a ver diferentes contenidos léxicos y contenidos culturales. Cerca del ocio en España, medios de comunicación, el ocio, vivir la noche, exacto, muchas cosas más. Vamos a ver el contraste de ser y estar, más profundo, si es que ya lo entiendes un poco, es más profundo, más claro, también. Además vamos a ver el léxico, las relaciones sociales, el saludo a España, el especial española, ¿qué significa eso? Vamos a ir viendo en diferentes, el pretérito indefinido, el pretérito perfecto, el pretérito imperfecto, vamos a ver verbos irregulares, verbos regulares. Además vamos a ir viendo un poco el superlativo, el estilo directo, directo, bueno, muchas cosas más, ¿no? Vamos a analizar el contraste de todo esto, el pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, el contraste. Además vamos a ver acerca del futuro, ¿sí? El futuro imperfecto. Y además vamos a ver el condicional simple. Y en la última unidad, que es la unidad 12, vamos a ver un poquito el imperativo afirmativo, imperativo negativo y de el subjuntivo, que dará paso ya después al nuevo libro que será de B1. Por eso, bueno, pongan muchísima atención a este curso. Si es que todavía no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal. Si es que ya estás suscrito, continúa viendo estos videos para que puedas mejorar tu español. Bueno amiguitos, les deseo muchísimo, pero muchísimo éxito. Chao.